Música Bueno, este es nuestro proyecto de la asignatura de control discreto A continuación aplicamos el control a una estructura de un comportador de latas para recetar las latas de cerveza, gaseosa o lo que sea Utilizamos un controlador PID para garantizar un tiempo estable de compactación y un consumo mínimo de energía El sistema consiste en un motor que es movido por un torrello trapezoidal el cual nos aumenta la fuerza y el torque del sistema Nos compacta la lata en este punto y por este edificio nos arroja la lata compactada al punto final de inicio Música 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 Música